Me siento muy contenta y feliz al ver esta lindísima infraestructura con el ministro de educación que nunca ha llegado, nunca lo he conocido. Me siento muy contenta al mirar a sus ojos de que está llegando a esta escuela. ¡Que entreguen mi escuela nueva! ¡Es un gato! Estoy feliz. Hemos pasado el aula limpia. Están muy contentos los niñitos. Quieren experimentar de todo. Muy contenta por estar a cargo de la escuelita. Créame que en esta zona vamos a mejorar nuestros aprendizajes y van a ser jóvenes de bien. Tienes varios ambines. Tienes dos aulas y además de las dos aulas tienes... El comedor. Es un nuevo tipo de inversión en infraestructura que estamos haciendo. Son módulos que se ensamblan de madera y cemento que permiten hacer una construcción un poco más rápida. Es una construcción que tanto va en esta zona, en esta zona no hay muchas inundaciones, pero hay otras zonas inclusive cercanas en las cuales sí hay inundaciones, entonces es importante hacer pisos elevados, techos altos también, dado el calor que existe aquí. Y entonces aquí ya vamos a poder implementar un colegio en el cual los chicos van a tener todas las comodidades. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina